Hoy que lleno de emociones me encuentro con mi jarana Voy a rendir homenaje a la canción mexicana Voy a rendir homenaje a la canción más galana La canción más primorosa que es la canción mexicana Hacer pesos y a montones no hay como al americano ¡Erik Nido! ¿Dónde pongo esto? Chiles en Nogada ¿Estás en Nogada? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Se ve increíble! ¡Ay, wow! ¡Se ve hermosísimo! ¡Ay, wow! ¡Se ve hermosísimo! ¡Vamos a que veas todo lo que preparamos! ¡Tacos al pastor! ¡Ahorita vienen las tortillas frescas! ¡Esquites! ¡Calientes! ¡Wow! ¡Tortillas frescas! ¡Tortillas frescas! ¡Tortillas calientes hechas a mano! ¡Chiles en Nogada! ¡Mini platas! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Rata, rata, 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 rata! ¿Sabes qué son de la rata? ¡Rata, rata, 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 rata! ¡Wow! Yo vengo de Guinda porque la selección mexicana en los primeros mundiales, en el mundial de 1950 y en el 54, fueron vestidos de Guinda, entonces, tiene que ver con los colores mexicanos, pero pues, vengo de selección mexicana. Yo no soy verde y blanco. Como los dentes que traigo para el sol no me dejan verde. Me faltó, me faltó el rojo. Soy daltónico, entonces, como los perros ahorita estoy. ¿Ustedes saben que los toros no siguen el color rojo? ¿Lo sabían o no lo sabían? Los toros no siguen ningún color porque los güeyes no ven colores. ¿Saben como una especie de sepias? Yo tengo amigos toros, me han dicho. Entonces, ¿lo que siguen qué es? El movimiento. El movimiento. Siguen el movimiento. De los toreros, así. De los toreros, así, el movimiento. Entonces, por eso, de repente, están los toreros con el capote o con la muleta. ¡Pum! Los toros le hacen para acá y ellos no se mueven. Y mueven la muleta y el toro sigue el movimiento, ¿no? El color. ¡Wow! Oigan, qué padre está esto. ¡Qué padrísimo! ¿Y esta perra es mexicana? Sí, es de Guadalajara. No. O sea, ¿es una raza mexicana? No, pero nace en Guadalajara. ¡Ándale! No traer el coronavirus. Si fuera Trump, diría. ¡Chinese! ¡Chinese virus! Es tapones. Es tapones en la moda. Bueno, pues diría también que es chino. Porque, pues, está re wey. No sabe ni qué es qué. ¡Hola! ¡Hola! No, sí falta. Vamos a festejar a México. Pero ella es argentina, ¿no? Así que se coló a nuestra fiesta. Pero tengo más años en México que en México. ¿Ya viste qué bonito nos quedó? Precioso. Bueno, a Erika, a Rodrigo y a Rubén. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no ponemos música solamente de la pura competencia? De música mexicana. ¡Pura música! ¡Ah, sí es cierto! Bloquean el blog, ¿verdad? Saben ustedes, amigos y amigas, que hay muchas editoras que no tienen que hacer. Y nada más se la pasan bloqueando nuestro blog por la música que ponemos. Entonces tenemos que estar poniendo música que los algoritmos de todas estas sociedades colectivas, que no tienen que hacer muchas de ellas. Nomás andan queriendo cobrar lo que no deben. Yo creo que el 80% de la gente que está viendo esto no entiende qué fregada estoy diciendo. Y lo que es peor, le vale una fregada lo que estoy diciendo. Pero el otro 20% sufre conmigo. ¡Eso es! ¡Ah, esa es la competencia! ¡Ah! Muy bien. ¿Me dan un tequila, por favor? ¡Ja, ja, ja! Ok, 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 ya, ya, ya. O sea, ¿Princo en un vasito poco jamaica? No, sí me tomo un tequila. Ok, ¿de cuál tequila? Eh... Tengo reposado, tengo Antonio Aguilar. Antonio Aguilar, ¿no? ¡Qué chulada, Dios mío! ¡No, tampoco! ¿Pero si es que podemos poner que se copieras aquí? Un playlist de mariachi. No, para que se copierraitea. Por eso tenemos dos derechos. ¡Ah, pues esa también la van a copierraitear! No, pero ni tienes dos derechos. Esa sí. Esa sí. Y esta también. Esa también. Esa también. Esa, tú de Juan Gabriel. Sí, pues pon el disco de Juanga. Ok. Pon el disco de Juanga que me costó bastantito grabar el disco de Juanga, eh. Así que ponlo y ponlo mucho, pero mucho, mucho ponlo. Vuelvelo a poner. Juan Gabriel, Juan Gabriel. El disco de Juan Gabriel. Juan Gabriel, Juan Gabriel, Juan Gabriel, Juan Gabriel. Maestro, ¿cómo estás? Les dije que grabé un disco de Juan Gabriel, ¿sí? Pues estas canciones son de Juan Gabriel. Vengan pues. Ahora tenemos la presencia con ustedes de... Ángela Águila. ¡No! He llegado. ¿Les encantó? ¡Nos encantó! No vales la pena, ¿no escuchas? Así se baila esta canción. Parece Squidward. Se me huele de TikTok. Ya, ya, ya. Sí, uno parece calamar con desbobesponja. Así. ¿Quieres una margarita de chamoy? No. Bueno, yo... ¿Cuánto tiempo duraste sin el bebé? Mira, yo creo que ya me cambió el rollo, porque dije que iba a dejar de tomar seis meses y dejé de tomar seis meses. Y dije, wow, ahora sí voy a empezar a tomar como me gusta, dos, tres tequilitas en las comidas, cuatro. Y sabes, como que no, como que perdí condición. Con uno y medio ya ando cuete, y luego ya como que no se me antoja. Pero pues le he de perder el miedo, porque pues ¿cómo es posible? No puede ser posible. Y el vino no me entra, me sabe amargo, no me gusta. O sea, no sé qué pasa. ¿Alguien me embrujó? Ustedes verán la transformación, eh. La transformación. Si me pongo cuete... En su salud vayan, maestros y maestras, porque... Mira, mira. Mátenme, mátenme. ¿Eh? Wow. Señora, huele muy fuerte esto. ¿Cómo es posible que uno se acostumbre a tomar cosas así, tan fuertes? Qué barbaridad. O sea, esto es como para limpiar una herida infectada. ¿Me extrañas? Sí. Qué bonito canto. Gracias, mi amiga. Hace mucho que no te dañe. ¿Cuál es tu estación favorita? El agua. A ver, mamá. ¿Qué estás tomando? Agüita. ¿Qué lleva el cóctel? Es una margarita de chamoy. Tiene naranja, limón, tequila blanco, chamoy. Hielos. Y esto que no sabemos cómo se llaman. Si quieren pongan en los comentarios qué se llaman porque... ¿Tú cómo le dices? Balderillas. Pero mi mamá dice que son tarugos tamborcitos. Pulparitos, ¿no? No. Esa es una marca. Según yo son balderillas. Nos incendiamos. Ah, en la mesa. Ándale. Mira nomás. Un ganadero en vivo. Por cierto, mi toro llama los huevos de mis vacas. Es que ahí va. Está padrísimo todo esto. Pero para mí es como una tortura porque esto es una dieta que se llama keto. Es la que se basa en comer solamente grasas y proteína. Y nada azúcar ni carbohidratos. Así que no puedo comer ni esquites. No puedo comer ni taquitos. No puedo comer ni las margaritas ni los pasteles. Ni nada. Ni quesadillas. Eso fue el queso. Pero no puedo la tortilla. Pero carnita al pastor, ¿sí? Carne al pastor, eso sí puedo comer. No tacos, no carne, sí. Peor día de todos. Como dice Sofía, el niño de Rivera. La comida mexicana es fácil explicársela a un extranjero. Por ejemplo, ¿qué llevan? Los tacos dorados. Los llevan crema. Llevan queso. Tortilla. Llevan pollo. Salsa. ¿Qué llevan los chilaquiles? Llevan tortilla. Llevan salsa. Llevan queso. Llevan crema. Llevan pollo. ¿Qué llevan los sopes? Ah, faltan frijoles. Llevan tortilla. Llevan salsa. Llevan frijolitos. Llevan pollo. Crema. Cebollitas. Queso. ¿Qué llevan las chalupas? Llevan sus tortillas. Llevan su crema. Su queso. Es cierto. ¿Pero saben qué? A mí me sabe diferente un taco dorado que una chalupa, que un guarache, que unos chilaquiles. Me sabe diferente. Aunque llevan los mismos ingredientes. Así es que, salud. Mezcal de Antonio Aguilar. Anelis, ¿te quedó hermosa? Provecho a todos. Provecho. No, les quedó padrísimo. Rodrigo colmó un buen de cosas. No, Rodrigo estuvo un buen. Rubén. Erick. Es que hay alguien en el blog que ustedes no conocen. Erick ya lo conocen. Es más, hasta una vez, en un meet and greet en Torreón, le pidieron foto a Erick. Estaba Erick grabando para Luis. No, Erick. Tú también. O sea, sí, ya lo conocen. El que no conocen es a Rodrigo. Rodrigo edita todos los vlogs. Así que todas las cositas que salen como... ¡Bum! ¡Bum! Y esas cosas, le pone Rodrigo. Y colgó el sarape. Y colgó el sarape. Tenemos una intrusa en la mesa. Que quiere servirse comida. ¡No! La niña. Dando puete. ¡No! Papá, no has tomado nada. No se dio tequila. La mitad de un tequila, se los juro, por eso yo ando puete. Papá, no presumas eso. Porque pierde una condición. Oye, pero está muy bien, porque entonces una gran borrachera puede ser un tequila. Una gran borrachera. O sea, yo antes, ¿qué me tomaría en una comida? ¿Qué será? Ocho tequilas, siete tequilas en una comida... Una comida larga. ¿Me ponía borracho con eso? Una botella. A ver, no necesito porras. No, nunca he sido alcohólico. Y sí, he tomado con mucho aguante toda mi vida, hasta ahora. Pero pues yo creo que todo por servir se acaba ya. Papá, aparte, miren casi dos metros. ¡Metres! Pero aparte que dicen todos los comerciales de... ¿En serio? Yo no tomo. Llevo, sin tomarme una cerveza, como un mes. Hey, ¿y tus largos años de tomar su diario? No, y nunca tomé, nunca salí de fiesta, nunca... Nunca salimos de fiesta. No, no crecimos con eso. Nunca crecimos con eso. Así que para mí nunca se me hizo como de que... Ay, me voy a juntar con mis amigos a tomar. No, cero, para nada. Pero eso no nos ha pegado la pandemia. Aquí, por favor. Gracias. Ay, pero, de veras. Muy bien. You had one job. No, no. No sean pochas, por favor. Es 15 de septiembre. Por eso, no sean pochas. Precisamente, chingados. La única que se vistió de Adelita fue mi mamá. O sea, mi mamá está mentira. Pero ya se ha visto que yo, mi amor. No, está mal. ¿Pedir que alguien me dé un cinturón piteado porque están bien caros? Está muy mal, mi amor, por favor. Oye, mía. O sea, sí está muy mal. Si tienes que preguntar si algo está muy mal, está muy mal. Tenemos un misterio. Siempre todas las mendigas veces que hacen agua de Jamaica... Sí, es cierto. ...sabe anís. Es que usan la misma olla. Y la verdad, pues que no usan la olla. Pruebala. No frieguen. No es una buena combinación. No veo a Starbucks sacando limonada de anís con Jamaica. Con hichibiscus. ¿O cómo chingados le dicen? Hibiscus. Esa cosa. Hacepiscos. Hacepiscos. Todos los caballos ahí felices. Hibiscus. Hibiscus. Jamaica, güeyes. Es como el toro. Dios mío. El toro. El encargado de los calles de mi papá aquí en México y aquí en Tallagua. Es de Tallagua. Y aquí en, no me acuerdo qué temporada, hay muchísimas pitallas. Y van a los pitallos y bajan las pitallas. Y fuimos a Los Ángeles y le pedí uno de Dragon Fruit. Me dice, ¿qué es esto de Dragon Fruit? Digo, es pitalla. No pensé que vendría a Los Ángeles a comer una pitalla. Ustedes son una generación de consumistas que no averiguan, nada más se van por la moda. O sea, la chía, por ejemplo. ¿Qué es gluten? La chía. Ay, la chía, la chía, la chía. Mendy, la chía es más vieja que la fregada. Aquí la venden a los hijos. Mi papá tenía una canción que le decía un dicho, eres como la chía, prieta, babosa y fría. El caso es de que era una canción de por ahí de los cuarentas, donde la chía era un alimento que todo el mundo, oíla, ya se la supo. Oíla, ya se la supo. Donde todo el mundo en los ranchos le echaba la limonada. Yo conocí la limonada con chía en el rancho y luego se puso muy de moda hacer pudín de chía, avena con chía, no sé qué con chía, todo con chía, pero te venden un paquetito así en Los Ángeles por como 20 dólares, pero un paquetito chiquitito de chía. A ver, dime, dame dos productos que se volvieron de moda en los últimos cinco años y se pusieron de moda. ¿Qué onda con el avocado toast? No manches su vida. ¿Qué es el lechuga? Es como un tipo de acel... Lechuga china se llama, ¿no? No, en español se dice keo. ¡Ay! ¡Esto es más fuerte que tú! ¿Qué se dice keto? ¿Qué keto ni qué keto? Si vas a un restaurante no te dicen keto, te dicen keto. A ver, voy a ir aquí mañana a Tallagua a los tacos de Chava. ¿Tienes comida keto, Chava? Mira, papá, a ver, otra cosa que ha estado de moda ahorita es que son como... no, 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 son como lechuga pero chinitita. Las colas de Bruselas. Están de modísimas. No, pero eso es cierto. No es cierto. ¿Quieres picantes? Porque no tiene nada de picante. No, a ver, ayúdanos, ¿qué cosas se pusieron de moda con los millenials? Camotes, aguacate, chía, camote, rojo. ¿Cuáles de Bruselas? ¿Cuáles son las colas de Bruselas? ¿Cuáles verdes? Azaí balls. Azaí. Eso es lo que acabo de decir. Azaí, pero al azaí se puso de moda en todo el mundo. Se puso de moda en todo el mundo. Y es un rollo que descubrieron. Los brasileños. Sí, recientemente, pero existe de toda la vida. Ah, carbón activado. O sea, es alguien bien canijo activado. ¿Carbón? ¡Ay! Yo soy el oaxaca activa... Hay muy canciones y yo soy el... Yayo. No, no, no. Yayo no sabe. Se llama el aguaje activado. ¿Cómo se llama el aguaje activado? No, no. Porrito a un lado. Y en una troca perrona. Entregando. Yo trabajo. Cerveza, tequila, coca. Para que no se acabe el party. Mandarle una de estas compas. Y en 15 minutos llevo con los chefs. Si no trae dinero, compa, aquí le peamos. Traigo un borrase en mi troca hasta cigarros. Traigo todo para que sigan cotobrando. Traigo un borrase en mi troca. Me gusta cómo compone la del Muñoz. Sí, es raro verte cantando esa canción. Tú que cantas todo así, hermoso. Traigo chela. ¿Cómo cantar la de voy espejeando? Ah, no, pero esa es una clásica. Pero está bueno para hacer un remix. Voy espejeando para los dos lados. Siempre manejo. Pero con cuidado de la chona se mueve. ¡Ay! ¡No lo cantes! Hazlo para Tik Tok. ¿Por qué? Haces un mix y se hace súper popular. Explícale papá qué es Tik Tok. Mira, Tik Tok. No, yo no conozco la verdad. Yo no uso Tik Tok. ¿Qué es lo que más extrañan de México en estos últimos seis meses? Uno por uno, por favor, no sé lo que... Ok, 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 va, va que va. Cualquier playa. La playa que me digas. Eso no es duda. Es que eran brochetas, por eso está él. Ah, no traigo lentes, weyes. Miren. Soy Pepe Aguilar, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Eh? ¡Payasa! ¿Por qué empezó...? Tiene llenadera para el chumpe se la pula. Tiene llenadera para el chumpe se la pula, en el pie. María con la recha no se quiebra Que juega con violeta como puede Le damos a las rayuelas, rayuelas, rayuelas Rayuelas, rayuelas, rayuelas Y la gente nunca entenderá Que una perra te come lana Y en tu sofrido La triste historia De que caminé